No voy a decir nada más que grabar la liga, porque si no me fongo, se lo soy, me muy conozco. ¿Te voy a decir que no me graba? ¿Sí? Compadre, vamos a ver uno de los temas de la rosa, uno de los temas que queremos enviarle, por supuesto, uno de los temas que volvemos cuando venimos en el trayecto a este show, en el Aztecahuacán, bueno, pues seguimos un poquito, pero nos volvamos un poquito, volvemos ya bien destruidos, y llegamos de aquí, y llegué a todos mis guasas, y se aparece, y se muere, y se panace, y se quije Rodri, por favorcito. Voy a ser tu padrino, cuando te cases, si el púlice es la rora. Así que, vamos a esperar que sea su promesa cumplida, uno de los temas que queremos enviarle, para su hermosa Ángeles, para su pequeño Edwin, que tiene hoy que nos está acompañando, que bueno, pues ya lo estamos vendiendo, por supuesto, moviendo su dinero, así que, vamos a dedicarles el tema llamado y titulado, Pedazo de Luna. Uno de los temas que vamos a grabar, por supuesto, aquí en el visto con factor 10 y número uno de la noche, en el barrio de la Mancadena, vamos a bailarlo y disfrutarlo, para el famoso Wendy se panace de Chuluna, Pedazo, pero Pedazo de Luna. Pedazo de Luna, 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 ¡Ajá! Para mi hermosa Gaby Rey, para las pequeñas solitores de la cosa Gaby, pequeñas chonitas de corazón, vamos a ver. Este tema para mi hermosa Gaby, que yo, darle los pelos así como a la lucha, vamos a ver. Mira que bonito saludo, carlos de felicidad, muchos sonidos en el cielo y en mi vida, Pero nosotros nos pedimos a la virgen de Mosquín, en el seguidor de la cruzor de Alicia, en esta y en la otra mina, dice palabra de churro, que yo te voy a generar, que yo te voy a generar, y esta sería la verdad de corazón, el sembrón, claro, bien, el calicirón de corazón, ¡Que tranquinidad de verdad vamos a ver! ¡Sigue un pedazo de lucha! y 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